hola bienvenidos a nuestro canal novelas turcas hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 25 de la telenovela turca bahari beklerken esperando la primavera comencemos el capítulo de hoy comienza con homer él está en su oficina terminando de trabajar luego el sale y ve a ypek en recepción homer se sorprende ya que hace un buen rato le había dicho a ypek que podía irse homer se acerca a ella y le pregunta por qué aún sigue allí ypek le dice que llamó un taxi y lo está esperando homer la mira y le dice que la espera en el estacionamiento ypek lo mira y le pregunta a qué se refiere homer le dice que la llevará a su casa ypek le responde que no no es necesario homer le dice de nuevo que vaya con él él sale de su empresa e ypek va atrás de él pasa un rato y homer llega a casa de ypek ella baja del auto y entra a la mansión ypek entra a la sala y se encuentra con halil neslihan y la señora melija melija mira ypek y le pregunta de dónde viene dónde estuvo todo el día ypek se sienta al lado de melija y le dice que hoy fue a una entrevista de trabajo y le dijeron que empiece a trabajar desde el día de hoy la empleada entra a la sala y lleva té para todos ella mira ypek y le pregunta si quiere tomar algo ypek le dice que no melija le pregunta ypek por qué trabajo hasta tan tarde neslihan le dice a melija que ypek se está juntando últimamente con su heila ella es adicta al trabajo lo más probable es que ypek sea igual melija le dice ypek que no es necesario que ella trabaje neslihan mira a halil fijamente como ya sabemos halil envió a ypek a trabajar con homer para recuperar la mansión halil le contó esto a neslihan neslihan le pregunta ypek dónde trabajará halil les dice tanto a neslihan como a melija que dejen a ypek en paz si ella quiere trabajar puede hacerlo deben dejarla volar por sí sola neslihan le dice a halil que entonces se la apoya ypek halil le dice que ella quiere trabajar quizá en la empresa que se presentó la vieron talentosa y la contrataron melija le pregunta ypek si al menos el lugar al que se presentó es un lugar seguro halil le dice a su madre que es una empresa respetable que nadie se preocupe si hay alguna situación incómoda entonces él ayudará ypek y solucionará las cosas melija toma las manos de ypek y le dice que entonces está bien si realmente quiere trabajar puede hacerlo ypek le sonríe y halil y neslihan solo miran a ypek pasan las horas y ya es de madrugada vemos a selma y philis durmiendo en la cama en su habitación bajar y está durmiendo en el sofá ella se despierta se sienta en el sofá y está triste ya que siente que su madre no la quiere bajar y se pone de pie y con mucha cautela sale de la habitación y empieza a caminar por el pasillo yendo hacia otra habitación en la sala de la mansión vemos a su heila ella está sentada pensando ya que no puede dormir osan sale de su habitación y entra a la sala él ve a su heila y le dice a ella que al parecer no puede dormir él se sienta al lado de su heila la mira fijamente y le pregunta qué pasa porque tiene ese rostro acaso tiene algún problema un mal día en el trabajo su heila no le responde osan le pregunta si discutió con su madre su heila le responde que no no es nada de eso osan le dice que si no es nada de lo anterior entonces sólo queda una respuesta su heila lo mira y osan le dice que son problemas del corazón ella le sonríe y le dice que sí osan se sorprende dice que por fin alguien pudo robar el corazón de su tía su heila pone un rostro de tristeza y osan le pregunta qué pasa acaso hay algún problema con ese hombre porque si es así él irá a buscarlo y lo pondrá en su lugar le mostrará los límites su heila le dice que no se preocupe la situación es un poco complicada o san le dice que adelante él la está escuchando su heila empieza a contarle un poco o san de lo que realmente ocurre que le interesa un hombre pero ella malinterpretó las cosas que ella hizo una decoración en casa de este hombre luego él la invitó a cenar en su casa todo fue romántico y cuando ella empezó a demostrarle su interés a este hombre él empezó a comportarse como un hielo osan escucha todo esto y su heila le dice que el error fue de ella osan le dice que no todo es un poco confuso es obvio que el hombre si se siente atraído hacia ella ya que ningún hombre le cocina a una mujer así porque si su heila cambia su rostro ella empieza a sonreír un poco y le pregunta a osan que si no había pensado en eso osan le dice que al parecer él está midiendo qué tan interesada está ella en él le recomienda que siga adelante su heila le pregunta qué cree que debe hacer ella osan le pregunta a qué se dedica ese hombre su heila le dice que él tiene un hotel y también tiene otros negocios osan le dice que trate de hospedarse en su hotel y puede organizar una cena e invitarlo a cenar su heila sonríe y le dice a osan que eso está muy bien pensado ambos siguen conversando un poco más y es así como acaba el día al día siguiente muy temprano vemos una escena muy hermosa vemos a Ipek en su cama y atrás de ella está recostada Bahari ellas son madre e hija pero no lo saben Bahari despierta y empieza a moverse Ipek siente el movimiento y rápidamente despierta voltea y ve a Bahari Ipek le pregunta qué está haciendo allí a qué hora llegó Bahari solo la mira e Ipek le pregunta si se encuentra bien Bahari le responde que sí luego Ipek abraza a Bahari y ambas sonríen Ipek le dice que ella tiene que ir a su habitación o su madre se molestará Bahari se pone de pie y se va a su habitación ella llega y entra y ve a su madre Selma y Phyllis ya despiertas y listas para trabajar Selma la ve y le pregunta dónde estaba pero Bahari no responde Phyllis le pregunta a Bahari dónde estaba de nuevo Bahari se acerca a su hermana y la abraza Selma le dice que le diga dónde estaba y que no la vuelva loca Bahari le dice que estaba en la habitación de Ipek Selma enfurece y le pregunta qué hacía allí le dijo muy claro que no esté cerca de ella porque no le hace caso pero ahora solucionará esto Selma sale de la habitación muy enojada y Phyllis le dice a Bahari que vayan y se alisten rápido si no llegará tarde a la escuela Bahari le dice que está bien por otro lado vemos a Selma ella sale a la terraza y ve a Neslihan Selma se acerca a ella y le dice que tiene que decirle algo Neslihan le pregunta qué pasó Selma le dice que se trata de Ipek y Bahari esta mañana cuando despertó Bahari no estaba en la habitación luego ella llegó a la habitación y dijo que estaba con Ipek en su habitación al parecer durmieron juntas Neslihan se sorprende y Selma le dice que no sabe qué es lo que quiere Ipek de Bahari tiene temor de que le pueda hacer algo ya que ella Neslihan le había dicho que estaba enferma apenas su puesto fue corriendo a contarle cómo se lo pidió Neslihan le dice que está bien no quite los ojos de la niña y no permita que ellas pasen tiempo juntas Selma le dice que está bien hará todo lo posible luego Selma se va y Neslihan se queda pensando recordemos que Neslihan sabe que Bahari es la hija de Ipek el capítulo acaba con Omer él está con su padre en su oficina y en ese momento Ipek entra y le dice a Omer que tiene que firmar unos documentos urgentemente Omer la mira fijamente y le dice que llegó tarde hoy Ipek le pide disculpas y le dice que no se volverá a repetir Omer solo le dice que eso espera Ipek se va a la recepción en ese momento vemos a su heila llegando al hotel Omer tiene su oficina en este hotel e Ipek está en la recepción del hotel trabajando Neslihan se acerca a la recepción del hotel y ve a la recepcionista de espaldas esta recepcionista tiene el mismo peinado que Ipek Neslihan se queda mirándola fijamente y está a punto de descubrir que Ipek trabaja allí gracias por acompañarnos espero les haya gustado este adelanto no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos gracias